Hola gente, ¿cómo están? Sebastián, más conocido como Carismatica y yo estoy aquí en mi casa, estoy adelante de nuestro árbol de mango que todos los días caen mangos por un montón entonces para aprovechar todos estos mangos hemos preparado hoy día un cevichito de mango ¿Quieres ver cómo se prepara? Miren el video Préstame 50 mangos Pero eso dice que me enseñes, que donde está el gancho No, no, está mal ¡Qué veloz! Buena la combinación, ¿eh? ¿Está bueno o no? Bueno, antes de empezar la receta, vamos a ver los ingredientes Normalmente son 3 mangos, pero acá vamos a utilizar 6 mangos porque son más pequeños los mangos de mi casa pero ojo que estos son quioyos, el sabor es buenazo Utilizaremos una cucharada de ajo molido media cucharada de quidón rallado ahora lo vamos a rallar aceite de limones, 2 cebollitas que le vamos a cortar en corte juliana unas cuantas hojas de lechudo para decorar culantro, 2 ajías amarillos sal y pimiento ahora vamos a empezar con el ceviche mango Tira rápido El primer paso que vamos a hacer es cortar los mangos en cuadraditos Aquí ya tenemos nuestro manquito cortado Miren, lo que sucede con el árbol casero de mi casa es que a veces salen los mangos muy maduros y hay muchas partes que me han tocado un poco aguachentas por lo maduro y por la fibrosidad del mango Esa parte no se bota, acá nada se bota Esa parte la separamos porque esto lo vamos a licuar Mientras tanto vamos a terminar de picar los demás ingredientes Bueno mi papá es un experto cortando cebolla, cortando ají, todas esas cosas así que vamos a pedirle una manita al tío Long Wow Gira la cámara Ahí está, mira Llegaron los refuerzos tío Bueno amigos, ya tenemos acá todo picado Mi papá ya me picó esto No es que yo no pueda, sino es que es un poco tarde y me daba manos para avanzar rápido Así que agarramos el cuartito de mango que tenemos este medio chancadito y nos vamos con la pimienta y los limones a la licuadora Agregamos el mango para adentro y exprimimos los limones Un poquito de pimienta y procesamos Una vez que lo tenemos ya licuado lo vertemos dentro del bowl de los mangos picaditos Ahí quedé todo el juguito Le ponemos el ajo molido Que bueno hermano Que bueno Yo subí una historia de la pasada con los mangos que piden en el árbol y le dije que cosas podés hacer porque ya hemos hecho postres de mango hemos hecho jugo, hemos hecho mus y varias personas me decían ceviche de mango Amigos, si ustedes quieren que el carismático abra una cevichería en la ciudad de Piura de ese puro ceviche de mango déjame en los comentarios para que el abra pero déjame en los comentarios Carismango, carismango carismango Le metemos el culantro y el ají amarillo va también para adentro creo que hay mucho ají pero le da un poquito rico y rallamos el ají un poquito de sal al gusto y por último le echamos la cebollita lo movemos ¿Ya está? A ver, prueba tu lenguado nunca he comido esto, a ver yo tampoco mmmm un poquito más de sal ¿Para sal? ¿sabes qué está diciendo Sebastián? cuando entras tu restaurante tú vas a cerrar tu restaurante a las 4 de la tarde él dice que si después de las 4 le puedes poner tu restaurante para que venda ceviche de mango oye, déjate de estar fumando hermano por favor bueno, creo que si lo pones en la refri unos 5 minutos y ya te queda buenazo lo voy a meter 5 minutos al congelador si, yo creo que con eso no lo muevas ya sacamos el mango de refri ya está peladito vamos a poner unas cuantas lechugas en los platos ¿es decorador de interior? claro, tienes que decorar si no, no va a darle ¿por qué no haces un tour por el cuarto de Sebastián? si si quieren que Sebastián saque una empresa de decoración de interior déjalo en los comentarios para que haga su empresa mmm este loco no se apagó parece bueno, antes de empezar a comer como siempre dice el tío Lenguado hay que agradecer a quién? al jefe así que jefe, señor, padre nuestro gracias por esa comida que nos estás dando gracias por tener algo con que alimentarnos hoy día te pido por toda la gente que no tiene la posibilidad de comer todos los días que le pongas un plato en la mesa y te agradezco poder compartir estos platos de comida junto a mi familia y como siempre dice la moraleja no botes basura en la calle di buenos días por favor gracias ¿qué haces? buenas tardes, buenas noches permiso por favor, perdón y gracias por favor, perdón y gracias porque así cada día vamos a hacer un Perú mejor y ahora sí vamos a comer porque si no nos morimos nos volvemos locos ah, ya comiste tú ya a ver, a ver son las 4 de la tarde eh siempre había escuchado el ceviche mango pero nunca nunca lo he preparado está bueno eh o sea es es de ceviche pero de mango no, es que sientes la cebolla sientes el ají y sientes el sabor del mango buena la combinación eh mmm en realidad la primera vez que yo también lo pruebo mmm está bueno si, normal más que un ceviche siento que es como una como una ensaladita no una ensaladita tipo ceviche yo creo que a quien no le gusta el pescado le va a encantar puede ser o a una persona vegana también que no come pescado o carne también está muy bueno muy buena opción pero hermano calchín la gente dice que comes con la demasiado te metes a la boca ya sabía así soy yo amigos me disculpas todo lo malo que yo tengo es referente a mis padres lo que pasa es que el don eso tiene garganta profunda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj recomendado. Hay veces que el pescado sube de precio, hay veces que el pescado está caro o a veces no hay pescado y si estás en estación de mango aprovecha ya es tu ceviche de mango y si tienes tu árbol de mango el ceviche te sale gratis. Te sale gratis el ceviche, así que aprovechalo. Lo ha salido gratis. Miren, miren, miren. Más mango, más mango y más mango. Despídete, chao. Y bueno, yo sigo el video de hoy, espero que les haya gustado ese video diferente. Como que mi hermano y yo ya estamos empezando a meterle un poquito de mano a la cocina porque el tío Lenguado dice que ya... Ya cansa, pues hermano. Ya cansa, ya no sabe más recetas. Entonces... Espero que les haya gustado. Está buena la maleta, tío. Está buena la maleta. Si es que tienen algún plato que nos quieren recomendar para que nosotros lo preparemos, mándenlo en los comentarios a ver si lo hacemos, ¿no? Por supuesto. La próxima receta que yo voy a hacer es una pizza con solo dos ingredientes y con bordes de queso. ¿Cómo lo ves? Todo lo que... Y mi hermano busca en internet. Recetas fáciles de hacer y la... Y la replica. ¿Cómo se llama esa... Esa cocinera, perdona, que se llama Sandra. ¿Qué más? Ah, la cocinera... La pizza con dos ingredientes es la fugaza. ¿Sí o no? ¿O no? No sé. Los ingredientes es avena y yogur Diego. Nunca me había escuchado. Ya saben, si hay delivery, me da un zumo porque el día que cocine el cocao. Pío. Amigos. Bueno, aquí dejamos nuestros Instagram. Pum, aquí aparecen. El mío, el de hermano y papá. No se olviden de seguirnos y estén atentos a un próximo video. ¿Algo más que decir, hermano? Nada más. Estoy un poquito mal, ya puedo descansar, amigos. Está con c***. Ten cuidado, hermano. Cuídense, amigos. Chao, nos vemos. Chao. Cuídense, ministra, ¿qué es importante? Cuidado con el c***. No.